suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like como siempre nosotros aclaramos que como medio de comunicación no hacemos encuesta un estudio realizado por la firma sistema globales cisco srl sobre la preferencia electoral y el posicionamiento los candidatos a la alcaldía del distrito nacional arrojó un escenario de empate técnico entre domingo contreras y carolina mejía la medición realizada del 10 al 12 de enero establece que solo el 43.8 por ciento de los votantes del distrito nacional prefieren a carolina mejía mientras que el 42.2 por ciento dijo que votará por domingo conteras candidato del partido de la liberación dominicana y la alianza rescate rd gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias